suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos jules que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de un tema muy importante que son las salidas del barcelón hasta el momento con la de que si de ayer incluida y lo que han dejado en las arcas del club referente a la gente negativa pues que ve el vaso medio vacío y que quiere buscar cualquier excusa para meterse con la porta pues debe saber que esta es la mejor solución que ha encontrado nuestro presis a la porta a la mierda de herencia que nos ha dejado bartomeu vamos a por ello empezamos con jordi alba uno de los ex capitanes del barcelona pues como sabemos se ha dado libre al inter de miami y aunque no se pagó traspaso pues alba tenía una de las fichas más altas de la plantilla y el barça se ahorra un montón de dinero con la salida de alba por cierto no hay que olvidarse que jordi alba ha perdonado dinero al club de acuerdo como dice este refrán de bien nacido ser agradecido otra salida la de sergio busquets más o menos el mismo caso que alba a diferencia del primero es que busquets no tenía contrato no quiso renovar y el club tampoco sobre todo la puerta tampoco le interesaba la renovación de busquets salió se fue al inter de miami el inter tampoco pagó traspaso pero en este caso el barça se ahorra una ficha muy alta de sergio caso un tití se va libre al lil pero también el barça se ahorra una de las fichas más altas que le puso en su momento la directiva de bartomeu vamos con álex collado un caso un poco diferente lo de collado el chaval quería seguir xavi no contaba con él y finalmente se fue libre al betis también el club se ahorra su ficha arnau tenas lo mismo él quería seguir el club y se fue libre al psg y el club también ahorra su sueldo gustavo maya más o menos ya sabemos la historia de este jugador en su momento el barça lo fichó como futura estrella al final no ha funcionado y se fue libre al vía nova también ahorró su sueldo nuestro querido barcelona caso de xavi rial el central marroquí quería seguir pero debido al overbooking que tenemos en la defensa pues no tenía sitio y el barça ha presidido en este caso cederlo al betis se ahorra su ficha porque el club andaluz la va a pagar pablo torre mismo caso más o menos el chaval quería seguir overbooking el centro del campo de barcelona no iba a tener oportunidades y sale cedido al girona y también se ahorra su sueldo el barça araújo el mismo caso quería seguir pero xavi tampoco lo veía vamos que que va a dar guerra en esa posición que flaquea el barça que es el lateral derecho y salió accedido a las palmas trincao estos casos diferentes lo fichó bartomeu otro fichado fracasado como muchos de bartomeu se pagó por él una cifra cercana a los 30 millones de euros la porta no tuvo más remedio que venderlo al sporting de portugal por 7 millones pues al menos el barça pues se recauda 7 millones y también se ahorra su ficha es muy bueno referente al fair play caso de nico en este caso es diferente al menos en mi opinión yo creo que nico tenía aptitudes para poder seguir xavi no lo vio y sale mejor dicho el oporto lo fichó por ocho millones y medio más variables que puede llegar a 10 millones en mi opinión es poca cantidad frank que sí este es el último caso el barça lo fichó gratis él quería seguir por cierto se fue muy decepcionado con xavi incluso ha comentado en algunos medios que xavi le engañó yo me pongo en su en su pellejo y lo entiendo perfectamente creo que tenía también cualidades para seguir pero xavi no lo vio el ali saudí paga por el 12 millones y medio más variables que pueden llegar los 15 millones para mí eso es una buena operación porque el barça lo fichó gratis recauda 15 millones y encima ahorra su ficha que no era de las más bajas ojo cobraba 12 millones brutos que son 6 millones netos al año y eso es también muy importante referente al tema del fair play y para terminar griezmann la cagada del siglo de bartomeu 120 millones en un fichaje que no hacía falta en el barcelona en su momento y nos preguntamos porque el barça está arruinado pues claro que está arruinado por es por culpa de este señor que ha destrozado el club menos mal que con la porta ya casi estamos fuera de esta situación de mierda que nos ha dejado bartomeu la porta pues fue obligado a venderlo al atlético de madrid su antiguo club por 20 millones de euros y la gente pregunta bueno es que lo hemos fichado por 120 sí pero primero no lo fichó la porta lo fichó bartomeu y la porta no tuvo ninguna solución más que esta mejor solución no tuvo y encima se ahorra su ficha que griezmann cobraba 20 millones netos 20 millones netos un jugador que ha dado que no ha dado la talla en ningún momento y por último el caso del embele para mí la traición de la última década de este jugador el barça pues ya salió la historia lo fichó por 160 millones bartomeu el peor presidente de la historia de barcelona cobraba 15 millones netos al año tres meses jugó seis años bueno ya ya lo sabemos todo el barça lo 20 por lo vende por por 50 millones al psg y finalmente de momento lo que gana son sólo 25 millones habrá que ver si al final va a ser yo creo que va a ser un poco más pero tampoco mucho no ya no va a llegar a 50 millones lo más importante es que se ahorra su ficha que es altísima en total el barça recauda 75 millones de euros en ventas y lo más importante el brutal ahorro salarial de estos jugadores que ya no forman parte de nuestro querido barça referente a la actualidad deportiva muy mala noticia para real madrid courtois se rompe el ligamento cruzado de la rodilla y dice prácticamente adiós a la temporada es una baja muy sensible para real madrid creo que le va a pasar factura pero hay que desearle una pronta recuperación y ahora vamos con el temazo principal auténtico fichajazo eso sí inesperado en mi opinión es un brutal fichaje la fórmula de orión romeu se repite se acabó por fin el problema del lateral derecho una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que el barça cerrará en las próximas horas el fichaje del todavía lateral derecho del mallorca pablo mafeo en mi opinión es un brutal lateral 26 añitos solo de barcelona y le llaman el anti vinicius fue el lateral revelación de la pasada temporada en la liga y el jugador que menos ha podido regatear vinicius júnior y sobre todo lo más importante de esta pedazo de operación es el precio que va a pagar el barça por él atentos tan solo 5 millones y medio de euros y una de las fichas más bajas de la plantilla actual sin lugar a dudas es una brutal operación de mateo alemán y deco esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos